Buenas noches, ¿cómo les va? En minutos nada más, tercera edición de Tele 9 y realmente hoy un viernes muy especial. Primero, muchísimas horas estuvieron los pilotos del Rally, del Mundial del Rally en Argentina, esperando el aeroparque. Finalmente se suspendieron todas las etapas, ya están en Córdoba, pero hubo muchos problemas para que aterrizaran los vuelos y justamente eso atrasó el Rally. Además un viernes de furia, secuestros, muertes de todo, realmente increíble lo que ha sucedido en este viernes, en minutos nada más, en esta la tercera edición de Tele 9.